Esto es Ojalá Noticias. A pesar de que no los recomienda la Organización Mundial de la Salud por ser excluyente del derecho fundamental a la salud, el gobierno dominicano anunció que no incluirá a inmigrantes indocumentados en la primera etapa de vacunación en el país. Los proyectos habitacionales que actualmente se desarrollan en el país, incluyendo los de vivienda a bajo costo, están siendo amenazados por el incremento en los precios de los materiales de construcción. Los compradores denuncian que los precios de la varilla, el bloc y el cemento están por las nubes. Diversos ecologistas y ciudadanos comprometidos con la protección del medio ambiente se oponen a la explotación de los yacimientos de roca caliza y carbonato de calcio dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica Padre Miguel Domingo Fuentes en Barahona por los grandes e irreparables daños a este monumento natural. El Partido de la Liberación Dominicana celebró con éxito la jornada de votación nacional en la que 164.000 dirigentes de distintos niveles tenían derecho a sufragar para elegir. Entre los 300 miembros electos al Comité Central se destacan Roberto Rodríguez Marchena, Rafael Sánchez Cárdenas y Claudia Rita Abreu. El vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde Europeo, Franz Timmermans, advirtió que no actuar ahora para lograr la neutralidad climática en la Unión Europea supondrá que nuestros hijos y nietos irán a la guerra por el agua y por el aire limpio. Masacre en Colombia 22 líderes sociales han sido asesinados en lo que va del año 2021, poco más de seis semanas, según el más reciente informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia.